Buenas y bienvenidos a la Banda de Cámara de las Encarnaciones, primera de la expansión de Dragonflight. En este séptimo vídeo veremos el encuentro contra la Vigilante de Linaje Diurna, haciendo un repaso de todas sus mecánicas para derrotarla y plantarnos ya en la final del todo. Como de costumbre, veremos todos sus cambios y demás para derrotarla en modus normal y heroico. Sin más, comenzamos. Resumiendo el encuentro, cuando nos enfrentemos a Diurna tendremos un combate bastante movidito. Por un lado, Diurna intentará siempre eclosionar los dos huevos más cercanos a ella, teniendo que impedirlo con una acción extra que activaremos con su bastón de mando. Mientras haya huevos activos, nunca podrá morir y además potenciará todas las unidades cercanas a ella. Por otro lado, tendremos oleadas de enemigos de las nidadas cercanas, por lo que deberemos derrotarlas siempre para poder mover correctamente a Diurna, sin potenciar a nadie a su paso. Cuando acabemos con todos los huevos, Diurna se potenciará cada cierto tiempo, incrementando su daño y haciendo una recta final frenética. Dicho esto, vamos con el combate en sí. Viendo sus ataques, durante todo el encuentro, Diurna atacará al tanque con un combo de golpe llamado Garras Petras Mortales, que hará muchísimo daño al tanque y le aplicará un daño en el tiempo de 4 segundos, más un 65% menos de sanación recibida durante 8 segundos. En modo normal, se puede aguantar con defensivo sin ningún problema, si topeamos al tanque antes de recibir este ataque, ya que si le pilla abajo, seguramente muera. Es bastante agresivo, pero con defensivos previos al ataque, se suele aguantar sin demasiados problemas. Por otro lado, más de cara a la banda, Diurna tiene dos ataques que hará todo el combate. Primero, en Bozo Helado, una detonación que hará 50 metros suya, haciendo daño, ralentizando un poco y aplicando un escudo de absorción de sanación, que simplemente curaremos o disiparemos, lo que nos venga mejor. Y segundo, fuego salvaje, como una lluvia de fuego que detonará al caer, haciendo una explosión tras un breve retraso. Con esto visto, Diurna tiene además dos auras siempre presentes en esta fase, que nos forzarán unas mecánicas muy específicas. Mientras estemos en el criadero, ganaremos el beneficio de Nido del Laberinto, lo que hará que ganemos un 15% de velocidad de movimiento en todo momento. Por desgracia, estar a menos de 50 metros de Diurna anulará este efecto, y hará que además recibamos un 10% más de daño. Por otro lado, su segunda aura, y la más importante de esta fase, es Vínculo del Vigilante de Linaje, lo que hará varias cosas. Primero, por cada huevo activo no podremos bajarle la vida por debajo de un 1% por cada marca, lo que hace que mientras haya al menos un solo huevo vivo, Diurna nunca pueda morir. De hecho, al comenzar con 28 huevos activos, no podremos bajarla del 28% en ese momento. Esto solo nos forzará a hacer la fase 1 completa, sin posibilidad de saltárnosla a base de daño bruto. Segundo, este aura hace que cualquier criatura a menos de 50 metros de ella, gane un beneficio acumulativo de 10 segundos, que hará que pegue un 100% más de daño y reduzca en 50% el daño recibido, además de sanarse un 5% de vida total cada segundo. Esto quiere decir que cualquier criatura a menos de 50 metros de Diurna, durante esos segundos, será casi inmortal y matará en cuestión de segundos con sus ataques, razón por la que nunca podrán estar cerca de ella. Para rizar más el rizo, Diurna potenciará los dos huevos más cercanos siempre, de tal forma que cuando intente forzar su eclosión, deberemos evitarlo a toda costa. Aquí entra en acción el bastón que irá dejando periódicamente, haciendo que nos salga un botón de acción extra. Lo usarán dos jugadores únicamente, haciendo que al pulsarlo un rayo les siga. Si ese rayo pasa por un huevo, automáticamente lo destruirá. Y básicamente ese es nuestro cometido con Diurna, destruir los huevos que van a eclosionar con este rayo que nos sigue, mientras evitamos que los packs se acerquen a Diurna. Con todo esto, deberemos asignar al otro tanque y un gran número de DPS para ocuparse de las unidades que irán saliendo en oleadas, y siempre en el mismo orden y lugar. Si nos fijamos bien, tenemos varias antorchas en los bordes de la sala, y estas iluminarán cuando vaya a invocar un pack de enemigos cerca. El tanque encargado de ellos deberá llegar y cogerles en amenaza y evitar que se acerquen a Diurna. De hecho, si tiene que moverse a otro lado, deberemos hacerlo siempre con estos packs alejados lo máximo posible. Si tan solo pasan a menos de 50 metros de Diurna, aunque solo sea un segundo, ganarán el beneficio durante 10 segundos, sanándose casi por completo y haciendo bastante daño. De los packs, siempre tendremos enemigos mayores y menores. Los menores caerán muy rápidamente, y salvo los magos primalistas que hacen un lanzamiento interrumpible, poco hay que destacar. Sin embargo, de los enemigos mayores, son harina de otro costal. El primero problemático es el protodragón de Escarcha Joven, que además de mucha vida, hará periódicamente una habilidad llamada Rabieta Escalofriante, haciendo pulsos de daño durante 6 segundos, a toda la banda. El segundo, el Domina Llamas Dragauro, que principalmente lanzará orbe de llamas que darán vueltas. Molestan mucho y hacen mucho daño, pero son esquivables como podemos ver. El tercero, el Atraca Tierra Tarashek, que cada cierto tiempo hará un frontal hacia el tanque, por lo que si lo enfocamos a la pared, no debería golpear a nadie. Y cuarto, el Invoca Tormentas Dracónido, que aplicará a varios jugadores carga ionizada, haciendo pulsos de daño alrededor suya durante 8 segundos. Dicho esto, estos packs por sí solo no deberían ser un problema. Si tenemos un buen grupo de DPSs ocupándose de bajarlos, no será necesario enviar más ayudas a algo que se acumule. Solo darán realmente problemas si se acercan a menos de 50 metros de Diurna. También, obviamente, si fallamos el romper algún huevo incubado y sale el dragón, este se potenciará al instante con el beneficio de Diurna, y rápidamente deberán alejarlo de ella para matarlo. Siempre salen en el mismo patrón, así que en cuanto lo hagamos 3 o 4 veces, los conoceremos de memoria, sobre todo el tanque encargado de ello, que es quien debe ocuparse de esa tarea. Con todo esto, cuando Diurna acabe con su última pareja de huevos, dejarán de salir packs de enemigos y continuará haciendo sus ataques habituales con varios extras. Ahora ganará Furia del Vigilante de Linaje, lo que hará que cada 30 segundos gane un 15% más de daño de forma acumulativa, además de duplicar el tiempo que duran las heridas letales, es decir, la reducción de sanación del tanque al recibir las garras. Puesto que ya tendremos libres a los tanques, estos se turnarán con cada combo de ataques para evitar sufrir demasiado. Y en vez de hacer embozo helado, ahora ganará Sudario Congelado, enraizando a toda la banda con un cubito de hielo que deberemos romper. Por suerte, si tenemos efectos que quiten raíces, las eliminarán al instante. Y básicamente esquivar lluvias, el rayo que ahora nos sigue desde el bastón de forma automática, y acabar con Diurna antes de que gane demasiado daño y nos mate. Puesto que cuanto menos vida en la fase final tenga, mejor, usaremos heroísmo once de sangre nada más empezar el encuentro. Completado esto, que este modo normal bastante asequible al salir como vemos los huevos en parejas, cambiamos al modo heroico, donde se hace todo muchísimo más caótico. Si bien seguirán saliendo las mismas unidades en oleadas exactamente igual que en normal, la disposición de los huevos cambia completamente, no siendo las típicas parejitas que hemos visto antes. El tanque encargado de mover a Diurna deberá hacer un camino específico de tal forma que nunca coincidan con las unidades extras que salen, además de tener que aguantar el combo de garras petras mortales prácticamente solo. Es vital que vaya encadenando reducciones y cuando no tenga, que utilice reducciones de sanadores para aguantar, o morirá. Hay una alternativa de ir con tres tanques, pero las primeras veces que vengamos será tan ajustado el daño que de hacerlo así puede que no lleguemos al final y no tengamos DPS suficiente para derrotarla. Puntualizando, aunque lo ideal es aguantar el mayor tiempo posible en fase 1, Diurna llegará a un punto en el que de hacerlo así comenzará a acumular las cargas de furia de la vigilante de linaje cuando queden dos parejas de huevos. Por ello, esto ya como recomendación, en nuestro caso haremos dos rondas de tres huevos. Esto quiere decir que mientras que los dos encargados de romper los huevos en eclosión se encargan de ello, un tercero, como puede ser el tanque, se encargará de romper un tercer huevo. Esto nos hará que cuando llegue a la última oleada de huevos solo haya acumulado una carga extra de daño. Siguiendo con los cambios locos de este encuentro, ahora tenemos un añadido, y es que romper un huevo, de la forma que sea, enfurecerá Diurna con ira de vigilante de linaje, haciendo que aumente su daño en 225% de forma acumulativa durante 10 segundos. Es mucho daño, ya que coincidirá con las detonaciones del bastón, por lo que los sanadores deberán ponerse las pilas, ya que durante esos segundos hará mucho daño en general. Parece mucho también, pero es sanable, no os asustéis aún. También saber que ahora la lluvia de fuego salvaje hará que detonemos alrededor nuestra, así que deberemos separarnos bien entre nosotros. Por el resto, por suerte, es un combate similar al de normal, pero con un camino bastante más enrevesado. Os dejamos un poco el resumen de nuestro camino por si os vale. Dejando esto visto, ahora pasamos a los paquetes de enemigos extra, donde todos los mayores, entre comillas, ganarán otra habilidad extra a las habituales que tienen. Comenzando en el mismo orden que los vimos hace poco, el protodragón de escarcha joven gana mordisco desgarrador, haciendo un daño moderado físico sobre el tanque, más un sangrado de 12 segundos bastante agresivo, por lo que mucho cuidado cuando suceda. El domina llamas dragauro cada cierto tiempo utilizará fogonazos cauterizantes, aplicando a todas las unidades cercanas un beneficio mágico, haciendo que detonen con un 20% de su salud como daño, y que recuperen un 200% de ese daño como sanación durante 9 segundos. Es vital que usemos o bien disipación en masa sobre ellos cuando suceda, o bien efectos que disipen ese efecto mágico, como la racial de torrente arcano de los elfos de sangre, o se curarán casi toda la vida cuando se finalice el efecto. Siguiendo con los atracatierra tarashek, ganarán golpe excavador, haciendo un alto daño físico sobre el tanque y aplicándole una carga de 20% de reducción de armadura durante 10 segundos, acumulativa. Es vital que sea focus principal o el tanque acumulará demasiada reducción y morirá por el daño base de las oleadas de enemigos en segundos. Y el invocatormentas draconido usará ahora un lanzamiento interrumpible, llamado sacudida estática, que si la hace dañará al tanque y le dejará aturdido 2 segundos, potenciándose además a sí mismo. Parece demasiada información, pero si siempre hacemos focus a los enemigos mayores, sobre todo a la atracatierra, y disipamos al domina llamas al momento, no difieren mucho del modo normal salvo por el aumento de daño. Dicho esto, todo sigue un poco de forma similar hasta que quede los últimos huevos. Aquí, puesto que al eclosionar o romperlos, Diurna pierde su aura de vínculo de vigilante de linaje al no quedar ningún huevo, rápidamente juntaremos los enemigos activos a ella, para hacer los correctos cambios de tanque y tocará lidiar con ella hasta que muera. Es bastante aconsejable limpiar todo antes de centrarnos en Diurna. Y recta final de daño puro, en el que o bien acabamos con ella, o bien se potenciará lo suficiente para matarnos. Es un combate muy exigente con la banda, y deberemos buscar cómo maximizar bien el daño entre oleadas y Diurna, para que cuando llegue a la fase final tenga la menor cantidad de vida posible. Y listo. Esto sería el combate bastante completo para ambas dificultades contra la vigilante del linaje Diurna, y podríamos pasar a por Rastaget, la devoradora de tormentas. Espero que os haya resultado ayuda esta guía, y continuaremos con el siguiente y último de la banda en Cámara de las Encarnaciones. Cualquier duda que tengáis, ponedlo en los comentarios. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.